En un informe presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, se muestra que durante su estadía en el país se han desarticulado al menos 30 bandas del crimen organizado. Han transcurrido siete años desde la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un informe de labores presentado ante la Mesa de Modernización del Sector Justicia a puerta cerrada, según el comisionado de CICIG, reportó al menos 30 bandas desarticuladas, dedicadas principalmente en ejecuciones extrajudiciales, narcotráfico y corrupción administrativa. El trabajo investigativo en muchas ocasiones ha sido entorpecido por el abuso del recurso de antejuicio, detalló el funcionario. No se puede obtener prueba de ninguna naturaleza para pedir el levantamiento de inmunidad y no se levanta la inmunidad porque no existe prueba de ninguna naturaleza que muestre la necesidad de esa decisión judicial. Un círculo vicioso que perjudica notablemente las investigaciones. El jefe del Ente Internacional dijo que están por iniciar una discusión de propuestas con varios sectores para reformar el tema judicial en la Constitución Política de la República. Mientras no exista una justicia independiente, es muy difícil que con la mayor preparación técnica, con las mayores habilidades que puedan tener los funcionarios, tanto del Ministerio Público como del organismo judicial, se llegue finalmente a la obtención de una justicia eficaz, pulcra, transparente. Además se anunció el lanzamiento de una herramienta de medición de impunidad y realización de informes temáticos sobre financiamiento de partidos políticos.